Cordial saludo maestro Leymartin. Agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. La investigadora Sonia Lyubominsky habla sobre un tema trascendental que es la felicidad. Dice Sonia, también sugiere para conseguir más felicidad ponerse metas de largo plazo y trabajar para alcanzarlas, saborear las alegrías que da la vida, cultivar la vida espiritual o seguir una religión, meditar y hacer actividad física. Oígame, si usted quiere procurar más felicidad, vea estos consejos. Sugiere la especialista para conseguir más felicidad, ponerse metas de largo plazo y trabajar para alcanzarlas, saborear las alegrías que da la vida, cultivar la vida espiritual o seguir una religión, meditar y hacer actividad física. Esta científica de la felicidad dice que hay que buscar la felicidad activamente y preparar el terreno para incrementarla. Indica que esto es importante no solo a nivel personal, sino laboral y a nivel país por varias razones. Por ejemplo, la felicidad se asocia al éxito en la vida. Las personas felices son más creativas y más productivas en el trabajo, ganan más dinero, son más sanas y viven más tiempo. Además, las personas felices son más flexibles, mejores líderes y negociadores son más resilientes, se reponen más fácilmente y tienen mayor autoestima. Ser más felices no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino también a nuestra pareja, familia, comunidad e incluso a toda la sociedad sostiene esta especialista. Todos los días leyendo periódicos, revistas, el internet, informes científicos para conseguir información importante y compartirla con nuestros oyentes. En eso consiste mi trabajo y lo hago con mucho gusto. Aquí hay un artículo que lo quiero compartir con ustedes y esté muy atento. La clorofila líquida, la fuente de la eterna juventud. Hay una periodista que se llama María José Marroquín. Esa es otra cosa importante. Dele crédito al que haga las cosas, porque en las empresas ocurre mucho eso. Hay cuatro que investigan y el que se lleva todos los aplausos es el que expone. Y no le da crédito a los demás. Y esto no se debe hacer. Cada vez que utilice algo de alguien, diga de quién fue. No sea egoísta. Hágalo. Sea generoso. Sea amplio. Desinteresado. Dele crédito a las personas que, entre otras cosas, ellas lo merecen. Bueno, se llama María José Marroquín. Uno de los componentes más poderosos de la naturaleza y con beneficios increíbles es la clorofila. ¿Dónde está? ¿Y cómo podemos consumirla? Nuestra editora nos lo cuenta. La clorofila ha sido catalogada como uno de los componentes vivos más poderosos de la naturaleza. En los últimos años se ha hablado mucho de sus propiedades y de la importancia de su consumo. Sin embargo, aún quedan muchas dudas sobre la acción específica en el cuerpo y la manera en que nos vemos beneficiados por ella. La clorofila es un componente que utiliza la luz para llenar de energía vital a las plantas dándole su color verde. Es el equivalente de la hemoglobina humana, por lo cual su consumo ayuda a aumentar la calidad y cantidad de glóbulos rojos, además de oxigenar el cuerpo. Esto se verá reflejado en un bienestar puro para el cuerpo. Acá pensé una bobada. Mientras leía esto, pensaba que el hombre nuclear debe estar consumiendo mucha clorofila porque él se pone bravo y se vuelve verde. Creo que sí es el hombre nuclear el que le pasa a eso. Hay uno de esos que no recuerdo cuál es. Por ahí lo he visto en ciertas películas que se pone de mal genio y se pone verde y se infla y se vuelve una especie de monstruo. Bueno, a uno le da mal genio, pero al menos que no se infle ni se ponga verde. Bueno, continúo con el informe. Cuando la clorofila es ingerida por medio de los vegetales, no es liberada completamente y por tanto no es suficientemente absorbida por el organismo. Así pues, mi recomendada de hoy es su versión líquida, que llega directamente a la sangre multiplicando así sus beneficios. ¿Qué hace en nuestro cuerpo la clorofila líquida? Es la pregunta. Respuestas. Aporta energía vital gracias a su proceso de fotosíntesis. Desintoxica y oxigena nuestras células. Favorece la digestión y es un gran diurético. Oiga, les dejo esta tarea. Busque en Google o en el diccionario qué es diurético. Yo sé, pero haga usted parte de la tarea. Busque qué es diurético. ¿Qué significa eso? Continúo con la información. Es una fuente fácilmente digerible de vitaminas y minerales que apoya la circulación sanguínea, intestino, riñones e hígado al ayudar a equilibrar nuestro metabolismo. Posee acción antioxidante. Posee acción antioxidante. Nutre y fortalece los sistemas circulatorios e intestinales. La clorofila disminuye de forma significativa el colesterol. Colesterol ayuda a eliminar el mal aliento y los malos olores corporales. Oiga, todo lo que hace la clorofila. Y a propósito de colesterol. Hace poco fui a donde el médico y me dijo que colesterol está divinamente. Dijo, lo tiene como el de un muchacho de 25 años. Salí muy animado de ahí, ¿no? Algo que son grasas que la llaman buenas los nutricionistas es el aguacate. El aguacate parece ser milagroso. El ajo. El ajo también. Yo como bastante ajo. Bueno, lo licúo y va en mis cremas, ¿no? Bueno, hay que comer saludable. Dejar de estar comiendo comida chatarra. Esa comida que lo único que hace es daño. Esas loncheras que les hacen a muchos niños solo chatarra. ¡Qué tristeza! ¿Cómo puede consumirse? Continúa la información. Tragos de jugo de pasto de trigo. Se obtiene por medio de un extractor de jugo y se toma en ayunas. Oiga, la clorofila se obtiene por medio de un extractor de jugo y se toma en ayunas. En polvo o en gotas. Se disuelven en agua el polvo o las gotas de clorofila que se consiguen en las tiendas naturistas. Busque la clorofila en tiendas naturistas. Ojalá de almacenes de cadena, que no sean esos estafadores que andan por la calle vendiendo cualquier cosa, ¿no? Continúa. En jugos y batidos de verduras de colores verde intenso, espinaca, calé, acelga, perejil, rúgula o rúgula. Oiga, se consiguen jugos y batidos de verduras de colores verde intenso, espinaca, yo como espinaca. Calé, no sé qué es calé, averígüelo usted. Acelga, como mucha acelga, perejil también. Y rúgula, no sé qué es, averígüelo usted. Eso hace parte de la tarea. También se consigue consumiendo espirulina. Es una alga llena de poder y clorofila que puede ser consumida como polvo disuelta en agua o como pastillas. Yo le reitero una recomendación. Tenga mucho cuidado donde compre estas cosas. Que sean sitios confiables. Vaya a un gran almacén de cadena donde habrá una parte naturista y cómplelas ahí. En sitios confiables. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muy bien. A quien desea un resumen de mi libro, Así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencistagermandias.com A propósito del tema de Así se habla en público y por primera vez en muchos años, voy para Yopal, Armenia, Pereira, Manizales, Tuluá y Buga. También lo haremos en Bogotá. Si tiene interés, por favor, nos lo hace saber. Mi correo electrónico, conferencistagermandias.com Era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por preferirnos. Se lo agradecemos de corazón. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.